¿Qué tal amigos de FixerMotos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les traigo un video de cómo hacer la calibración de válvulas de tu motocicleta Pulsar 200 NS. Este procedimiento aplica para todo el producto Vajaj en sus referencias Pulsar 150, Pulsar 160 y Pulsar 200 NS. También para la 200 RS y 200 FI o Fuel Injection. Entonces, ¡vamos! Empezaremos retirando los sillines, posterior a eso las tapas laterales, cubierta del tanque y tanque de gasolina. En este punto vamos a tener un especial cuidado. Para retirar la cubierta vamos a abrazarla, jálala hacia los lados y la retiramos de esta manera. Estando en este punto vamos a continuar quitando la tapa del filtro del aire, la unidad de válvulas hay para que podamos trabajar limpiamente acá y ahí sí la tapa culata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este punto vamos a limpiar un poco para evitar que entre, cuando quitemos la tapa, de que caiga algo de polvo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner el tiempo de distribución en punto muerto superior y ahí sí vamos a verificar qué medida de válvula tiene cada una. Listo, una vez tenemos el tiempo de distribución arriba y el tiempo del cigüeñal, vamos a tomar la lectura de cada una de las válvulas para ver si requiere el ajuste. Las válvulas de admisión de esta motocicleta deben estar en 5 centésimas de milímetro, vamos a medirla a ver cómo está. La izquierda tiene una resistencia, la izquierda tiene una resistencia, la derecha no tiene tanta resistencia, significa que este taque está más abierto que este. Lo vamos a ajustar. Ahora vamos a tomar lectura de las válvulas de escape. Con esta carga, con esta carga, que es la de 8 centésimas de milímetro, vamos a validar cómo está en la de escape. Una resistencia muy leve la izquierda. Y lo mismo la derecha. Entonces vamos a ajustar estas un poco más y estas. Con esta herramienta que es especial, si bien tiene el mismo cuadrante que tiene el cuadrante del tornillo o del taque, vamos a realizar el ajuste. Ponemos la galga y vamos a ajustar. Entonces, apenas haya una resistencia como esta, ajustamos lo más que se pueda con las manos y ahí sí, con las llaves. Esto se va a hacer al tiempo. Cuando dije que se debe hacer al tiempo, me refería a que al mismo tiempo, o sea, esta y esta, y apenas se calibre, ahí sí daré el ajuste. Como podemos ver, ambas válvulas, ambos tornillos, ahora tienen la misma resistencia con la galga. Vamos a hacer el mismo procedimiento para las de escape. Como podemos ver, la resistencia para salir de la galga a los tornillos es la misma. Entonces, ajustamos con las manos las tuerquitas y ahí sí vamos a ajustar las tuercas con la copa. Bueno, aquí vamos a verificar dándole dos vueltas al cigüñal, o sea, una vuelta al eje de levas y vamos a volver a tomar la lectura para verificar que haya quedado en buen estado. Bueno, una vez realizamos los dos giros del cigüñal, una vuelta al eje de levas, vamos a verificar que la ajuste que dimos sí corresponda con el que dice el fabricante. Que en este caso son, las dos válvulas de admisión deben estar en 5 centésimas de milímetro y las dos válvulas de escape deben estar en 8 centésimas de milímetro. Vamos a verificar. Como podemos ver, las galgas, las minillas de espesor, lengüetas, como le llames, entran ajustadamente en admisión y en escape, lo que quiere decir que hicimos un correcto calibre de válvulas. Posterior a eso vamos a ir ensamblando y voy a explicar por qué se recomienda hacer esta calibración de válvulas y con qué periodo de frecuencia. Bueno, vamos a limpiar el empaque. Este empaque por desgaste normal se debe reemplazar cada 15 mil kilómetros o cuando presente una fuga de aceite de la tapaculata. Bueno, vamos a proceder a instalar la tapaculata. Este tipo de mantenimiento fabricante nos lo recomienda hacer cada 5 mil kilómetros con el fin de poder optimizar el consumo de combustible, la potencia de motor, la eficiencia del motor y evitar daños prematuros, desgastes prematuros en balancines y válvulas. Vamos a terminar, vamos a proceder a instalar las arandelas, los tornillitos. Vamos a terminar dándole torque a la tapaculata, como siempre en cruz. Y ese fue el último. Bueno, aquí vamos a terminar entonces, vamos a limpiar bien la caja filtro, vamos a limpiar el filtro al aire. Vamos a ensamblar acá la caja filtro, tanque, cubiertas, tapas y sillín. Hemos terminado la calibración de las válvulas. Entonces vamos a terminar de ensamblar la motocicleta. Bueno, ya ensamblamos la motocicleta, ya terminamos. Si te gustó el video, por favor dale like, compártelo. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios que estamos prestos para poder ayudarte. En próximos videos estaré mostrando otro tipo de procedimientos para esta motocicleta y muchas otras operaciones técnicas más. Si quieres estar al tanto de esta información, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones. ¡Hasta la próxima!